Centro Educativo Dr. René Favaloro ¡Vamos! ¡Bienvenidos chicos! ¡Vamos! Muy originales, ¿eh? ¿Seguimos? Bueno, ahora señora Claudia Vamos a recibir con un fuerte aplauso a integrantes del barrio San Bernardo El Club Acción Juvenil ¡Fuerte el aplauso! ¡Adelante! ¡Arriba esas carutas! ¡Vamos! Y todos con el slogan El agua es vida Y es vida, realmente ¡Arriba las manitas! ¡Vamos! Mostrando bien la pancarta A ver el aplauso para todas las pancartas Muy linda Hoy también una tarde especial Veo que muchas han traído la reposera Seguramente el mate Porque ahora, una vez que ya el jurado Empiece a deliberar ¿Qué pancarta es la que se lleva los premios? ¿O cuáles son las que se llevan los premios? La familia Gracias, gracias a todas las docentes por participar Gracias a toda la familia A todos los chicos Clubes deportivos En general, gracias a todos Porque es algo que realmente tenemos que hacer Cuidar, empezar a tomar conciencia De que el agua es muy importante para todos Y debemos cuidarla Gracias, señor Gracias por estar siempre apoyándonos Y bueno, les pido que Que esto no sea algo pasajero Que lo llevemos siempre Y que lo trabajemos siempre Desde todas las áreas ¡Vamos! ¡Vamos con las palmas! ¡Vamos! 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 ¿Y cómo ahorramos el agua? La mitad del agua que gastamos Es utilizada de manera Porque el agua ¿Qué es el agua? Muy bien ¿Y qué hay que hacer con el agua entonces si es vida? Perfecto Y un representante del ganador que vayamos nombrando Va a venir a representar la institución Y nosotros nos agradecemos infinitamente Siempre presentes en este tipo de eventos y participando Así que, vamos a seguir divirtiendo Y vienen los papás también ¡Vamos! ¡Adelante, adelante!